Música Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo tutorial de Dota 1 Espero que se encuentren muy bien, con ganas de aprender como siempre Y más que todo que ya hayan comprado su cuadernito, ¿no? Porque llevamos muchos tutoriales y a fin de año ya saben que yo me voy a poner a revisar cuaderno por cuaderno Y al que tenga fea letra, pues va a tener 100, porque yo igual tengo fea letra Así que yo te entiendo, yo te entiendo, si tú escribes mal, yo te escribo peor Bueno, bonitos, antes de comenzar con la explicación, les dogarles No siempre darle like, compartir, que es completamente gratis También, si me puedes seguir en mis páginas de Facebook, Trovo En Facebook, todos los links están en la descripción de cada video Y si quieres hablarme para cualquier duda que tengas, más información del RGC y cualquier otra cosa Puedes hablarme a mi WhatsApp, donde también lo dejo ahí Si quieres colaborar de alguna forma también, ahí dejo mi Tigo Money Es el mismo número de mi WhatsApp, el cual, para que podamos seguir creciendo más y más Bueno, entonces vamos con nuestras habilidades Primera habilidad Nos dice que nuestro pandita hace lo que es un pisotón en el piso El cual te debilita de 100 hasta 300 de daño Te deduce lo que es la velocidad de movimiento Como también de ataque Durante 4 segundos ¿Cómo es eso? Nosotros nos acercamos y hacemos un pisotón El cual ahí, puedes ver la marca Va a poder pegar más lento Y poder escaparse también, caminar más lento El enemigo Es lo que es nuestra habilidad Duración de 4 segundos Y el daño es mágico Pasemos a la segunda habilidad Que es la cerveza de ceniza Esta habilidad me costó, la verdad Voy a ser sincero Entender qué es lo que hace Y espero que me puedas comprender ahora Esta habilidad nos dice que es como un daño El cual reduce primero la velocidad de movimiento Lo podemos lanzar en una área El cual todos va a hacer reducir su velocidad de movimiento Pero Esto no hace salir Miss Como era en la antigua versión Tomen en cuenta ese punto Pero Dice ahí que se puede activar esta habilidad Cuando recibe un daño mágico el enemigo Como así El daño puede ser Por ejemplo Al momento de lanzar la cervecita Yo activo el pisotón Ahí van a empezar a recibir daño Después de que yo ha activado la pisada Para que me entiendas mejor Esta cervecita Cuando tú le das el daño mágico Luego de lanzarlo Va a dañar como ahí dice 12.5 20 27 Hasta 35 Dura lo que es una duración de 5 segundos Pero si tú lanzas el poder Obviamente Va a tener una duración extra más de 3 segundos Para que me entiendas más claro Voy a lanzar al pugna Lo que es mi cervecita Y al hartas no Y luego voy a usar lo que es el pisotón Mira acá Mira este puntito Al momento de activar el pisotón Mira como el venenito Le va dañando al pugna A diferencia del hartas Que no le llegó la cervecita Entonces no le va a debilitar esto Ahora Que pasa si tú por ejemplo Utilizas primero el daño mágico Y después activa lo que es la cervecita Pues no se va a activar Simplemente va a reducir La velocidad de movimiento Pero no va a dañar nada Entonces para que tomes en cuenta Este punto Y espero que me has entendido Que lo único como activarlo Esto es lanzar Y que el enemigo reciba Un daño mágico No importa que sea de tu poder O de tu aliado Igual se tome en cuenta Lo de tu aliado No siempre tienes que acercar Y darle el pisotón Junto con la primera Perfecto manito Entonces es lo que hace Esta habilidad Pasemos a la tercera Que es el borracho peleador Como así tú dirías Como que borracho peleador Lo que hace a nuestro panda Es darnos evasión Al momento de activarlo De cincuenta hasta ochenta por ciento Ahí como pueden ver Nuestra evasión puede aumentar Entre más nivel tenga Pero lo interesante de aquí Es que nos otorga Velocidad de ataque Y a la vez Un cierto porcentaje de crítico En un ochenta por ciento También se puede hacer Lo contrario A la vez Nuestra velocidad de movimiento Puede aumentar A un cuarenta por ciento Como también Reducir En un veinte por ciento Para que veas acá Mira que ya Al momento de activarlo Va a caminar Va a aumentar Reducir Va a aumentar Y va a reducir ¿Verdad? Eso se trata Va a aumentar tu velocidad Pero a la vez Va a reducir Y también Al momento de que Está activado esto La evasión Empieza a aumentar Para que veas acá Al momento que me están pegando La evasión aumenta Miren Depende del nivel que esté Si yo lo pongo a nivel cuatro La evasión va a ser Mucho más Y cuando yo golpee Va Voy a empezar A sacar lo que son Críticos Mira que cada golpe Van a ser críticos Críticos Tú ¿Cómo te puedes dar cuenta Que esta habilidad Está activada? Fácil Puedes ver en su varita acá ¿Cómo se activa? ¿Cómo se prende Como algo rojo? ¿Verdad? Eso Cuando está así Es que está activado Tú aprietas Y vas a ver Cómo ya está activado Tu tercera Y todos los golpes Van a salir En críticos Puede ser un Ere Casi No digo que no Porque como le acaban De mejorar a esta tercera Que en la antigua versión No se activaba Ya puede ser Más fuerte Con los golpes La duración Es de cinco segundos Y entre más nivel Lo tengas Pues los críticos Se pueden multiplicar más Y la evasión Puede aumentar también Sin manitos Ahora vámonos Con este skill De este Me daba miedo El explicar su ulti Porque es muy largo Y un poco complicado Nos dice Que es La división Primaria Al momento De activarlo Nos dividimos En tres espíritus En tres elementos Los cuales Cada uno Tiene sus características La duración La duración Es de Dieciséis Dieciocho Y veinte segundos Mira que al momento De activar Creelo que eran Tres panditas Uno de roca Uno de rayos Y uno de fuego Primero vamos a explicar El de roca Tenemos lo que son Acá Como pueden ver Habilidades Vamos a esperar Un segundo Por favor Hermanitos Que se divida Ahora si La primera habilidad Nos dice Que es como un stun El cual daña Depende al nivel Pero la duración Es de dos segundos Lo podemos lanzar Desde atrás Es como una roca Que lo lanza Desde atrás Perfecto Siguiente habilidad Esta habilidad Dice que nos Incremente el daño En 270 Al atacar A las estructuras Para que tomes En cuenta Ese punto Cuando nosotros Atacamos a las estructuras Este pandita Solamente este Su daño Va a ser Mucho más Perfecto Y por último La luna Que nos dice Que no recibimos Ningún tipo De daño Mágico Ni nos puede caer Ningún tipo De daño Mágico Si ves acá El pugna No nos va a poder Dañar con su primera Tampoco El artas Si se este curando No nos va a poder Dañar nada Al que es Al de la roca A diferencia De los otros Si les va a hacer El daño Si los puede matar Pero a el No va a recibir Nada de daño De eso se trata Lo que es Esta habilidad Siguiente Pasemos a ver Al siguiente Pandita Ahora si El siguiente Panda De rayos Que es La disipación Mágica Esto lo que hace Es liberarle Quitarle De alguna Algún poder Skill Que esta metido En el enemigo Por ejemplo Que pasa Si el invoker Se pone Lo que es Daño El guardo Que empieza A curar A todos El pandita Al momento De activar Esta habilidad Les libera Les limpia De todo eso Para que veas Que interesante Puede ser El activar Este poder Y muchas personas Desconocían El coldon Es de 4 segundos Ahora Algo más Para que a ti Te sirva de información Y que tu te digas Que como Que cuando Que cosa También dice Que hace un daño De 1000 Para las unidades Invocadas Depende del nivel Pero nivel 3 Hace un daño De 1000 Como eso A las unidades Invocadas Tu me dirás Que pasa Si el furion Crea estos monstruitos El guardo Utiliza lo que es Un golem Nosotros activamos Esto Y mira como Se van a eliminar Como también Le va a quitar 1000 de vida Directamente Al golem ¿Verdad? Entonces es una habilidad Tremenda Contra unidades Invocadas Esto lo aplicas En necronomicones En las bestias Que invoque El dexar Puede jugarte Esta simple poder Que carga En 4 segundos En contra De todas Las unidades Invocadas Perfecto ¿Verdad? Creo que este poder Se entendió Pasemos al siguiente Que es el volador Esta habilidad Que dura 6 segundos Al momento de activar El enemigo Y a una unidad Que sea un creep Lo que sea Va a durar 12 segundos Para que veas Acá Activamos Y lo que va a hacer Es que el enemigo Vuele Tanto al héroe 6 segundos Como también A la unidad O cualquier Creepsito De jungla Va a durar Más tiempo Todavía Entonces es lo que Hace la habilidad Y por último Tenemos la invisibilidad Esta habilidad Lo que nos dice Al momento de activar Es que nos da Invisibilidad Nos da 50% De velocidad De movimiento Para que podamos Movernos de un lado A otro lado Y también Como carga en 5 segundos Puedes activarlo A cada instante Y el golpe Que demos Con invisible Va a salir Como crítico Es similar A un lotar Tu puedes darlo Tomar en cuenta Que sería Como un lotar Ahora no está saliendo El crítico Estás darito eso Creo que si sale El crítico Pero no se ve No se ve Por la imagen Que si saldría El crítico Pero es lo que Hace la habilidad De darnos Un crítico extra De 220 de daño Pasemos al último panda Que es el de fuego Este panda de fuego Nos dice Que tiene una capita Como pueden ver Una capa Que les rodea Que causa un daño Mágico Dependiendo Dependiendo Al nivel En este caso 60 de daño Mágico Miren que al momento De acercarse No más Causa un daño Mágico De 60 60 de daño Por segundo Perfecto Es lo que hace Entonces la habilidad Con eso termino Manitos Y ahora si Vamos a la explicación Del cetro Y aquí se va a complicar Más las cosas Que hace nuestro héroe Con cetro Mejora lo que es Nuestra ulti Que va a hacer A nuestro panda De roca Le va a dar La habilidad especial De que pueda pisar También ya Miren que puede pisar Al siguiente panda Le va a dar la habilidad Para que lance La cervecita ya Y por último Esto no desconocía yo Y me impresionó Bastante Me gustaría jugarlo Ahora con cetro Porque la verdad Al pandita de fuego Le puso la habilidad De la tercera En la antigua versión No se podía activar Pero ahora si Miren que al momento De activar la tercera Vean como este travieso Se pone a correr Como enfermito Y aparte que Todos sus golpes Obviamente van a ser De crítico Entonces puede jugarte Muy bien Con cetro a la vez A los tres pandas Te los mejoras Harías mucho más Impacto todavía También Ahí nos dice Aparte Que al momento De activarlo A los pandas Incrementa Su velocidad De movimiento En 100 Eso para que Ya puedas Atraparlo mejor ¿Verdad? Con eso termino Y ahora si vamos A la explicación De los talentos Talento nivel 10 Más 200 De vida O más 15 De daño Cualquiera de los dos Te va a servir Muy bien Talento nivel 15 Más 20% Resistencia mágica Para que nos traer Aguante el daño mágico O más 3 segundos Tunderclaps Esto lo que hace Es que nuestro pisotón Duraba 4 segundos Pero más 3 segundos más Va a durar 7 segundos En total Igual te puede ayudar Si en el caso Tienes cetro Y cuando te dividas Tu pandita va a pisar Y va a durar más tiempo Talento nivel 20 Más 100 De velocidad De ataque Solamente A nuestro héroe Ojo Cuidado que piensas Que va a ser A los panditas No, 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 no Solamente A nuestro héroe Le va a dar La velocidad De ataque O también Podemos darle Al siguiente talento Que es Más 1750 De vida Al momento De activar Nuestra ulti Eso igual Caería muy bien Porque van a tener Más vida Cada uno De los pandas Tienes que tomar Muy bien en cuenta Cual debes darle En ese talento Y por último Talento nivel 25 Más 175% Para que al momento De activar Nuestra tercera Los críticos Se multipliquen Aún más O sea Acá el límite De los críticos Es de 2 Se va a multiplicar Por 2.6 Pero más el porcentaje Van a ser más Todavía los críticos Por último El otro talento Que nos dice Que va a cargar Más rápido Nuestra ulti Menos 75 segundos De coldon A nuestra ulti Ya va a cargar Solamente En 45 segundos Imagínate Utilizarlo Porque Ojo Tienes que tomar en cuenta El tiempo Que está acá dividido Porque mientras Ya estás dividido Tu ulti Ya está cargando Estás recargándose Entonces Por eso Que puedes activar A cada instante Tu ulti Tu ulti Tu ulti Con ese talento Y más Si le das Al talento de vida Puedes jugarlo Puedes jugarlo De modo Carry O de modo Off Cualquiera Pero yo te recomiendo Que le armes De esta manera Una shivas Un lotus Puede ser aquí Un vladimir Una pipa Cualquiera de los dos Igual caería bien Una daga Quiras Cetro ¿Por qué te digo esto? Porque de casi Casi Neto Neto Puede ser Puede dar Porque los talentos Te dicen Si Hazlo Pero No Lo puedo recomendar Tanto Porque a veces Te puede salir Mal la jugada Porque como has Observado Tu ulti Es lo esencial Pero si le juegas De daño No le vas a aplicar Tu ulti Lo vas a descartar Ahí Cuando es Un buen poder Si manitos Entonces Ahora si Vámonos Con la partidita Ahora si Chicos Llegó el momento De Demostrar De que estoy Hecho En una partidita Más La verdad Estoy confundido Porque No sé Cómo armarlo Al héroe Ya que en la Antigua versión Uff Obviamente Le sacaba Cetro De cara Radiance Shivas Quiras Y así Sucesivamente Depende de los Ítems También lo que Venga Pero Ahora Como le mejoraron ¿No? Y su tercera Y a la vez Con su segunda Pues Se puede jugar De daño No es que no Si puede funcionar Y si puede dar Pero Luego Puedo recibir Tal vez Críticas Tal vez Puedo ver En algunas Partidas Públicas Que pueden Intentar Eso Y apuesto Que tal vez No les puede Salir Entonces Ese es El problemito Un poco Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Cómo lo podemos Armar Si nos va Bien Puedo sacarle A la vez De daño Y comprarme Un cetro Y utilizar También Perfectamente Mi ulti No va a haber Ningún problema En eso Acá le voy a quitar En mi warkei Muchachos La tab Porque al momento De dividirme En tres No voy a poder Cambiar Si mi tab Está acá No voy a poder Apretar tab Que se cambie El otro panda Y el otro panda Es por eso Que prefiero Quitarle Desde ahora Para que Cuando esté Peleando Lo active Todo eso No tenga Ningún problema Listo Muchachos La iniciación La más común Un escudito La chita Para farmear Y los tanguitos Siempre te voy a repetir Eso Que se te quede En la mente Por favor Tango Siempre Debes Comprar Al inicio De tu partida O bueno Como inició Mi hakiro Con anillos De regeneración Ya Con tal Que sea Regeneración Lo acepto Tini Inició bien Techies 10 Clarities Uyuyuy Techies No se le puede Decir nada Porque Con este héroe Cuando haga tutorial Pues Es Simple No está Definido Que item Siempre debes Sacarle Como debes Jugarlo Esto es Aleatorio Con este héroe Puedes armarle Lo que tu quieras Puedes sacarle Lo que tu quieras Cualquier item No va a haber Ningún problema En eso Entonces vamos Ahora si Con el bloqueo Respectivo Mi tercera Es la tecla B doble Ya A veces me confundo Porque Como juego También Dota 2 Muchachos Algunas teclitas Cambian Por ejemplo Del Tini Su tercera Es otra tecla Del Tuscar Su tercera Es otra tecla Y así Sucesivamente Ya veamos a ver El Morph Puedo jugar Con terceras De una Miren porque Les digo Activo la tercera Un crítico Otro crítico Y saco Miss Estoy trocedor Así porque Ya terminó El efecto De mi tercera A eso me refería Con que puedo iniciar Puedo molestarle De una vez Listo Sigo farmeando Se trajo tanguitos No sé si jugó Si está jugando Con lo que es Primera O tercera Creo que está Con primera No Voy a tener que Llevarme este Creep Pero Ay No Ya denego Nomás Eso Uy Está lleno bien Pensé que los iba a perder Al menos uno Ya Tengo que denegar acá No me lo lleve al clip Pero está Normal ahí Para matar a los otros Nivel 2 Ya está Peligroso Un poquito es el Morph Cuando llega a nivel 2 Con eso tengo que tener cuidado Me voy a comprar Creo Magic Stick No voy a sacar Brasser Voy a sacar Magic Stick De una Porque les digo Las Magic Stick Para los atributos Más que todo Voy a sacar Para los atributos Porque el pandita Por si no parece Tiene muy poquito mana Así que voy a sacar El otro item Atentos aquí Voy a comprar Mis garritas Y con eso es suficiente Creo que si Me voy a comprar Muchos atributos Mátalo Mátalo Eso Se está quitando La vida Para mi es mejor Listo Un golpe Otro golpe Otro golpe Y otro golpe Listo Mi ramita Y mi tanguito Con eso Lo voy a dominar Normal Solamente tienes que Pelear con la tercera Activada Si no No pelees Te va a ir muy mal Tienes que tomar En cuenta eso Tenga Tenga Denegando Como siempre Buenos denegadores Que somos Cuidado 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 Pam Me está pegando A mi Yo lo ignoro Lo que tengo que hacer Es farmear bien Solamente eso Cuidado Será que me lo llevo No No lo voy a poder denegar Listo Denegadito Ahora si Estamos ganando En kills Como es posible Eso Últimamente Ando ganando No Últimamente Todas las partidas Estoy ganando Y están sumamente Fáciles Pero Yo no Me pongo Contra quienes voy a jugar Me entra cualquier partida Y así inicio de una Y también los picks Por los picks Más que todo Depende Que picks saquen Voy a mantenerlo Ahí tranquilo Ya no tiene tanguitos Le doy un golpe Otro golpe Listo Detrocedo Ya terminó Mi tercera Mi efecto de mi tercera Ya termino Puedo intentarlo matar Listo Gracias por ayudarme Está muriendo otra vez Están creciendo muy bien Las otras líneas Eso es una ventaja Para mi Pero a la vez triste Mejor es cuando Le es difícil El dot está difícil Tenga Tenga Listo Se fue Y yo sigo con la línea Arriba no hay runa Creo que está buscando runa Pero no hay runa Para Timor Ya activo lo que es su Su Terce Primera Pero ya debe estar Recargado otra vez Mejoro En este caso La primera No debería mejorar la segunda Por el momento No sirve la segunda Para reducir Un puntito le puedo dar Un puntito nomás Listo 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 Me lo llevo Pam Ay Tamari Quería esperar Quería darle el golpecito Y explotar de una vez Ahí me medí mal Pero ya con los atributos Que tengo Normal lo voy a bajar Distock Compro ahora si Mis magic stick De una vez Muerto Muerto Mire que saca Miren que saca Es lo más cómodo Para mi Saco Mis Y el enemigo No me va a poder matar Uy tengo que denegar Acá Me cuento los segundos Creo que es acá Listo Esta línea si está abusada Y estamos ganando Full 4-0 El marcador 4-0 El marcador Uy activo No es mi tercera Para no recibir Tanto daño Y me retiro de acá Te puedes meter En torre Con este héroe normal Te metes en torre Aparte ya tengo La ulti también Solo como ven El mana Eso es lo que me hace Falta a mi El buen mana Puedo sacarme Aquila Si me voy a sacar Aquila en este caso Necesito velocidad De ataque Y como les digo Que voy a jugar Creo que con daño Siempre Entonces Una buena Aquila Esto si es Abusada Muchachos Esto si es Abusada Me voy Me voy Me voy Cuidado Creo que lo puedo matar Si me mido bien Creo que lo puedo matar Pam No activo Los críticos aún Ahora si Ahora si puedo activarlo Para que la torre Emisea cada ratito Uy no Me va a morir No me la veía venir Tiene mana Si tiene mana Visión 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 No Golpealo Es muy duro Su tercer es mucho Su tercer es mucho Ay no Justo subió Vieron que acá Justo subió Nivel 5 Y eso me fregó Bastante Emocionado Por completo Más emocionado Más emocionado Que mi panda Creo que no hay Me las vas a pagar Morph Me las vas a pagar Me bailaste Sabrosito Sabrosito Justo subió También nivel Y le dio tiempo Para activar Lo otro más Ya Suficiente Hay que ponerse Serios Listo Nivel 7 Voy a mejorar Pisotón Voy a mejorar Mi pisotón Cuidado Sigo farmeando Creo que voy a pushar Torre Va a ser difícil Matar al Morph Ay no más Voy a ser pasivo Me traeré un huercito Así va como estamos Está nivel 7 El invoker Abajo El juzgar Juzgar si puede crecer Mucho Pero el techis Con razón El techis Los anda matando Al parecer Listo Mi pisotón Le quita casi La mitad Y sus golpes No me pueden hacer Tanto daño Muerto Asu Otra vez Se aumentó Otra vez Se aumentó La vida Ese cochinito No Mi clarity No puedo matarlo Cuando se aumenta Su vida No puedo No puedo No se muere Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pam Te engañé Oye ¿Qué? ¿Por qué me ataca a mí? ¿Acaso le pegué a la torre? Yo pegué al creep Tan mortal Tan mortal Vete 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 Huye cobarde Huye Listo Listo Tomaré a la torre Tomaré a la torre El pesito El pesito más Perfecto Tengo que empezar a rotar Ya tumba esta torre Todo Tengo que empezar a rotar Tenga 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 Cochino Listo 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 De niego nomás Escapar igualmente Va a ser difícil Matarlo esa cosa De niego Eso Guau Eso Uy Le alcancé más bien ¿Tendrá maná Para ser sin B? ¿Por qué sería el problema? No Pollito No No va a morir Creo ¿O si morirá? Eso Se murió Tú también Tamay Ese morph Es un dolor de cabeza Ya dieron FF2 Jejeje Ya dieron FF2 Listo Siguiente Le voy a dar un puntito A mi cervecita Me hace mucho mi cervecita Por eso no es necesario Que yo lo leve Casi me matan ahí Un poquito más No me dejaban dividir Y me caía toda la piedra En toda la cara Miren como puedo farmear Hasta ancestrales de una Ancestrales Me los llevo al toque Listo Arriba Están dominando Ya van a tumbar Creo una torre más Abajo El tiene Ya tiene Ecosable WTF Ya tiene Ecosable Se tiene Se armó Igual rápido Juscar nomás Uy Juscar Juscar si puede crecer Pero yo creo que si me lo puedo parar Igual Con mi tercera Listo Vengan acá Ah no les llama la atención Cuando le lanzo la cervecita Listo Cervecitas Cervecitas Cervecita Vamos a la línea Vamos a la línea otra vez Tenemos que crecer No tenemos que perder Nada de tiempo Le voy a jugar como para atacar Y por eso Tengo que estar farmeando Todo el dato Falta poquitito más Para mi Lincoln Listo De un golpe Lo mato ya A los magos De un golpecito Me los bajo Mío Mío Ya llegó Ya Arriba Arriba puedo rotar Pero quiero ver Que tal mi equipo se defiende Voy a seguir farmeando Runas hay Ilusión Si ilusión me va a servir Para apresurar el far Porque sus golpecitos Les vuelvo a repetir Las runas son muy buenas Las runas si te van a ayudar bastante Listo Miren como los dragones Me lo bajo Paf Paf Ahora sumenle eso A velocidad de ataque Puedo pegar más horrible Vámonos Creo que sale Stacks Si, si sale Stacks ¿Qué? Dragones Vuelvan Esos dragones ¿Es en serio? ¿Cómo pueden quedarse? Se quedaron los dragones Listo Un poquito más Medio, medio, medio Medio, 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 medio Listo Me voy yo Regresa a mi línea Estoy perdiendo ahí Mucho farm Córrele, córrele Listo 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 Está muriendo mi equipo No quiero ayudar Porque creo que sea la partida Un poco más difícil Muchachos Deberías Deberías botar y todo Si lo entiendo Pero Es que miren acá Está muy fácil Tenemos que hacerlo Complicadito Al menos algo Complicadito Listo Con mis clones Farme Igual oro Ahora que pegan A uno No más Ahora si voy a pegar Más rápido El Lincoln No dice Que te da Velocidad de ataca Pero con los stats Que suma Se entiende Que si te darían Si Tendrías una ligera Velocidad de ataque Vean Mi velocidad aumenta Con ese ítem Y aparte Para evadir La ulti del juzgar El stun del ogro Esos skills También del invoker Su combito Si es que me puede lanzar Creo que necesito Dust Si necesito un Dust Hay wards también No creo que compre mi equipo De negado Y de negado Se está parando acá El travieso Miren que me ha llegado Su invisible Tini está mucho Tini O lo va a acabar Si no lo acabo yo Lo va a acabar el Tini Fácil No tienen como pararlo Tini lo va a acabar Tini se está llevando Toda la diversión Es seguro Miren con cuanta vida está O grito O grito Lo matarán ¿Quién mató a quién? Uy 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 Cálmense pues Cervecita primero Muerto Mis golpes son muy fuertes Con mi tercera Ojo Con mi tercera Sin mi tercera Mis golpes no harían nada Te sigo denegando Amiguito Muerto Cervecita ¿A dónde? ¿A dónde? Pam 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 Y pam Y pam Y pam Uy miren cuánto aguanta Dios mío Ese morph Desde las nuevas actualizaciones Así un morph No sepa jugar Pero con activar su tercera Uff Te aguanta Mucho Tienes otro verde el ogro Siguiente talento Le voy a dar a Mazda Cervecita Nooo Justo me he stuneado Nooo Ay fallé la pisada Adiós Volador Invisible Listo Espero que cargue el stun Vuelvo a hacerlo caer Otra vez Invisible Para que dé el golpe de crítico Ese golpe de crítico Les decía Cuidado que Más tres segundos Ya no le voy a descartar Prefiero su existencia mágica Por si el checker cualquiera Se me va a acercar Me quiere matar Entonces ahí lo tengo Con todo lo voy a esperar Esto también Partida es abusada Abusadasa Santuarios no hay Se lo volvieron a activar Aquí hay Me voy abajo Un rato para farmear Y Degenerar Utilizar el santuario Listo 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 Y listo Esto más me haría bajar Y ahí lo activo La killa en serio Que me ha servido mucho Muchachos Esto te da velocidad De ataque extra La máscara de Dazor Por eso lo saqué Y aparte necesito Esa regeneración de mana Necesito Si o si Listo Boto los ítems Con shift Cervecita 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 Todo regenerado Puedo sacar Abyssal también Me caería muy bien Ecosable De la misma manera Uy 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 Ese techis No se fue solo Ese techis Se fue Acompañado De todos Los enemigos Esto Ya es masacre Vamos a terminarlo Pero Las partidas Si están muy fáciles En caso de acá Si están muy fáciles Siguiente Cuiras también Me ayudaría bien Cuiras O hasta cetro 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 Me gusta cetro Para que les muestre También como pueden activar Si tu te vas Al paso del cetro Como puedes activar Todos los podercitos Si cetro Me va a caer bien Voy a dejar mi escudito Mi dust Está ahí Por el invoker Por si acaso Cuidado que me digas Compraste en vano Tu dust Es que hasta ahora No hemos vuelto A encontrarnos Con el invoker Pero ya cuando la vea Ahí va a estar el dust Muérete Muérete Cervecita No saca Miss Antes sacaba Miss La cervecita Ahora se deduce La velocidad de movimiento Y como han visto Daña Ligeramente algo ¿Quién está viniendo? Mortre Con críticos Es en serio Cervecita Pam Pam Te diste una vuelta Señor panda Esa es traición Te diste una vuelta Cervecita Pisotón Y la cervecita Le va a hacer el daño Ataque crítico No Me iba a enojar Si me iba a quitar Ahí si me iba a enojar Ya Tenemos a otro Tenemos a otro Cervecita Ahí está Pisotón Eul Cervecita también acá Y activo mi tercera habilidad Mi tercera habilidad Otra vez stun Cervecita Miércoles Estoy buscando un huskar Cuando debería buscar a otro No Cervecita Cervecita No debí buscar al huskar Es pésimo El panda contra un huskar Cervecita Hay Do Do Mi gran ezor Mi gran ezor Buscar al huskar Teniendo Fácil para matar Al morph Al logro Cualquiera También me falta un quiras Aquí me falta un quiras Estaba intenso Pero Estaba intenso eso Ellos pueden hacer daño Cada rato Se pueden buscar pelea ¿Por qué les digo esto? Su husk Es ulti del huskar Carga rápido Del ogro Su stun Y su fuego Cargan rápido Morph De la misma manera Invoker De la misma manera No tienen O sea Ultis Que van a tardar A diferencia del shaker Ese si puede ser Pero aparte de él No va a haber otro Si su equipo llega Lo pueden salvar Y hasta matar Al Tini Bueno No No hicieron nada Tiene invoques rayos Eso ya es Eso ya Eso yo Yo Eso no 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 es mi contratado Por si acaso No digan que es mi contratado Si fuera mi contratado Yo le puedo decir Que ponga centris En su jungla Pero no que se pase De esa manera Armándose tan feo Oh oh Ay no Yo quería matar Ese invoker Con mi dust Listo Retrocedo No Muerto Cervecita Cervecita Uy Mis golpes de crítico Son mortales Pero como estoy jugando Con cetro Entonces no voy a hacer mucho Cervecita Ahora si pues Ahora si Ya valiste Madres Pisotón Cervecita Lo matamos creo No 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 Ahí nomás Que se quede el de invisible Y lo haga volar Vete tú Vete tú Que 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 te tiro una cervecita Jugarle de esta manera Está muy mal O sea Armarle Armarle de esta manera Muchachos Porque le he jugado Esta vez Primera vez que le juego Medio de daño Y me voy también A cetro Pero con un cuira Se van a combinar Los dos Se van a como fusionar ¿Por qué les digo Que está mal? Por el simple hecho De que saqué Linken Pero con mi ulti No estoy utilizando La linken Y creo que le voy a dar A talento Para más vida A mis pandas Siento que voy a hacer Esa demencia Mire nomás No tengo mi ulti Esperaré unos segunditos Y yo creo que hasta eso Voy a ganar mi nivel 20 Vamos jugarle con panditas Es que me gusta jugarlo Con panditas también O sea Me gusta que golpee El héroe Obvio que sí Pero Más me gusta Que los tres panditas Ahí Los tres hermanitos Empiecen a estar pegando Rápido 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 Stack 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 No 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 Llego para el stack Creo O si Llego No No Llegué Muérete 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 Están peleando acá Lo mataron al Uy El tini si está Full crecido Si está Muy 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 crecido A mi me agarraron Entre los 5 Porque al tini No le agarran Entre los 5 Ay no Lo destrozaron Listo Ahora si Duna de doble daño Vamos a terminarlo Ya tengo mi ulti Ahora si puedo atacar Con ellos mismos Podría jugar Invoker Va a morir fácil Que feo el arma Pero Bota verde He visto también Que le sacan Bota verde Al invoker No entiendo Por qué le sacan Siempre bota verde De donde Habrán aprendido De donde Habrán sacado Eso de sacarle Bota verde Al invoker Ya Le voy a dar Talento para esto No me voy a dar Otro talento No quiero Velocidad de ataque Vamos Vamos Terminemos De una vez Con doble daño Tremendo Mis golpes Voy a comprarme Quiras Cervecita Pan para ti Pisoton Cervecita Acá Todo tienes que usar Con el shift Normal te va a salir Todo Listo Muérete Activo la tercera Pisoton Ya está Hay un golpecito Ya Se fue Se fue Saco mis Saco mis Saco mis Eso Ya no tengo Pisoton Pero Yo voy a tener Queers Súmenle Miren gente La habilidad Mi ultima Es el talento Que cargue rápido Voy a poder Spamear ulti A cada momento Cervecitas Para que el venenito Lo mate Oye no Esos eran mis Crips Tiene Quitón Ya Tienes razón Si lo compré En vano Mi dust Lo acepto Vamos a pelear Pero Hasta que llegue Ya voy a tener Otra vez cargado Mi ulti Vamos panda Vamos panda Vamos panda Correle 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 Tu tercera Parece no Que cuando me aumenta La velocidad Y me reduce Es casi lo mismo Que no lo tendría Activado Pero ligeramente Si te aumenta Un poquito más Te hace llegar rápido Unos Unos pasitos más Te hace llegar rápido La tercera Pam Tengo Quiras Ya tengo mi ulti También Cervecita primero Y se cien pisoton Para que el venenito Les haga daño Pero No baja Casi nada También Vamos 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 Porque estoy Activando esto Mi tercera De mi De mi Pandita de fuego Es mucho Cervecita Para ustedes Tomando Mucha cerveza No Cervecita Para ustedes Si no Si activa daño Mágico No se activa Si no le dan Daño mágico No se va a activar Es lo malo Al cruzcar Si lo puedo matar Ya con mi Cuiras Y más Tres panditas Cervecita No Uy 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 yo le hice volar Que fue Yo te voy a volar O le doy Si le daré Y una Cervecita 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 Acá Te me terminó Pero llego 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 Ya se va a activar Listo Ya se activó Muérete 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 Tú más Tú más Tú más Me voy a llevar Dust Tres Dos Uno Ya Ahí nomás Ya la tercera No No Era que lo busque Al shaker No Era que lo busque Al shaker Primero No pensé Que iba a morir Tan fácil Ya No salió Pero el rampage Al menos salió El rampage Puedes jugar De diferentes maneras Este panda Y cuando te divides Has visto Que debes activar Todo Es como apretar Todas las teclas De una Es activar Tu stun Del panda El pisotón Del otro panda Su volador Lo que purgas En si lo que liberas Les liberas De efectos positivos De los enemigos También tu cervecita Tu invisibilidad Y del tercer panda Lo que hace Su La tercera Que le otorga Para que saque críticos El panda de fuego Ya vamos a terminar Dos niveles Más me gustaría Y me gustaría Mostrarles Como cada ratito Activaría Ulti 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 Falta tres lados Más Ay Ay Tu segunda Primero No tenía primero ¿Será que lo matan? Uy 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 Que buen Stun Que buen Stun Ese hackero Lo salvó Altini Pésimo El invoker Se armó Feo El morph Si le ganamos Si le destrozamos Uy Sacó rampage Esto ya es masacre Muchachos Aquí ya Nació Mucha masacre Mucha sangre Vamos con todo Mi velocidad Aumenta mucho También Puedo sacarle Shivas Me gusta Shivas O Abyssal De una Abyssal Puede ser Para el invoker Por ejemplo De una Buscármelo El que no active Su stun O al buscar A la vez Te voy a matar Shaker Te voy a matar Te voy a matar Ahí está Tenga No Tenga Ay Dios mio Eso es pues Disablear a cualquiera Me voy Mejor te tumbo Tus torres Si tanto te gusta Escapar A ver como ganas Escapando Cervecita Hago volar este Ay es lo malo Stun 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 Listo Cervecita Acá No me voy a morir Pero el pana de fuego Se muere Fueguito Aguanto mucho El fueguito Me falta un nivel Más para mi nivel 25 Pero creo que Ya se va a terminar La partida Oh oh Terminémoslo De una vez Cervecitas Para ti ¿Será que lo mato? Con un BKB Si Ahora si me voy Ya termino Mi tercera Abusada Que buen equipo Creo que sin el Tini Más que todo El Techies También Hubiera sido complicado La partida Y se me hubiera gustado Que sea complicado Como les menciono Oh oh Explotar Muerte Cervecita Más pisotón El daño Perfecto Bueno manitos Espero que se haya entendido La explicación Y más que todo Cómo jugarle De una manera Como golpeador Que es fácil No lo recomiendo Pero es más fácil Que le juegues así A que le juegues Con la ulti Y más cetro Ahí si te vas a complicar Y te vas a trabar Los dedos Bueno manitos Cuídense mucho Hasta otro tutorial Gracias por ver La transmisión El videito El tutorial Nos vemos Chau chau Chau